Música Mi especial fecha salada en tu día Seré un toto de mayor Mi especial fecha salada en tu día Seré un toto de mayor Déjame besar tu hermosa querida Dios te bendiga, Madrecita Quinta Déjame besar tu hermosa querida Dios te bendiga, Madrecita Quinta Recuerda madre para dormir en tu regalo Tú me encanta, Madrecita Quinta Déjame besar tu hermosa querida Déjame besar tu hermosa querida Déjame besar tu hermosa querida Tú me encanta, Madrecita Quinta 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.